Hola que tal camaradas, yo soy Yuskitachi y hoy quiero recomendarles una recopilación de historias de horror, un poco menos conocidas pero que pertenecen a un mangaka que está en ascenso, comparándolo a Gonagai, este es Rei Mikamoto con el manga Biyo Amanda. La historia comienza con la periodista Miyako Ibarra, que al oír como un viejo es retrasado al tratar de recibir ayuda por la invalidez de su esposa, se acerca a él para saber su historia y publicarla y así quizás las autoridades cambien de opinión. Pero el viejo se niega, sin embargo tiempo después la llama para que se reúnan en su casa y contarle su situación. Miyako acepta y va con todo su equipo, pero el viejo le dice que solo hablará con ella a solas. Aunque desconfía termina yendo con él, solo para enterarse que es una trampa creada por la mujer de aquel viejo, la cual ha asesinado a muchas personas para mantenerse joven y bella, sin embargo solo su cuerpo es el que permanece así, pues no logra cambiar su rostro, el cual es horripilante. Entonces el anciano termina quitándose la vida, ya que no aguanta la culpa de las muertes de todas esas personas, no sin antes decirle a Miyako que su mujer fue tras la gente de su equipo. Es así como ella corre para encontrarse con sus compañeros, quienes son perseguidos por esta extraña mujer hecha de cuerpos de otros humanos, pero con una cara tapada. ¿Será acaso que podrán sobrevivir? ¿Qué es este ser? ¿Te gustaría saber cómo son las otras historias? Esto solo lo sabrás si lees el manga. Biyo Amanda es obra del mangaka Rei Mikamoto, publicado en la revista de mangas Horror M. Estas son pequeñas historias que dejan ver la evolución del mangaka Rei Mikamoto, aunque se le compara mucho con Go Nagai por mezclar violencia, chicas sexys y voluptuosas, además de tocar temas escabrosos, pero la gran diferencia entre ellos es que Mikamoto va más al terror de una película slasher que algo más que al terror que utiliza Go Nagai. Sin embargo, la mayoría de sus antagonistas son mujeres, súper fuertes y mal de la cabeza, como podría ser un Jason pero en versión femenina. Su dibujo me parece muy bueno y aunque el ambiente es oscuro, tiende a usar muchos remarcados en negro, poco detallados y páginas en blanco, que por un lado deja apreciar las escenas importantes, pero que a la vez le quita ese toque oscuro que debería contener la obra. Y eso sería todo por el momento, yo me despido aquí, espero nos veamos en un próximo video. Hasta pronto.